¿Cómo se siente con esta decisión? ¿Cómo se siente con la decisión tomada por el buen día de hoy sobre las condiciones que pasamos? Mira, yo pienso que el juez Víctor Mejía Lebrón es uno de los jueces más honorables, más capaces, más conocidos en toda la historia de la República Dominicana. Se impactó en justicia como tenía que impartirse en este caso. Yo siempre he dicho que soy tan honorable y tan serio como el más honorable y serio de la República Dominicana. Y yo he vuelto en el día de hoy a renacer de nuevo. Porque mi nombre, mi honor había sido vilipendiado, yo fui muy embudeado, yo fui muy maltratado y yo entiendo que para mí fue una persecución de Estado. Que yo lamento muchísimo. Porque yo, todos los gastos que sobrepasan el valor de 5.000 pesos se los sumo al Consejo. Y todos los meses les sumo publicaciones de hoy. Entonces yo me quiero hacer transparencia, la administración pública, la administración de un gobierno local. De todas maneras, lo más importante para mi familia y para nosotros es que se ha hecho justicia. Me siento contento, me siento satisfecho con el dictamen del día de hoy. Y yo espero que Dios les siga brindando toda la salud necesaria al juez que dictó esta sentencia. Es uno de los mejores jueces. No porque fuimos favorecidos, sino porque actuó en todos los casos con mucha rectitud. Y valoró las pruebas que se presentaron aquí, en esta audiencia que se celebraron. De todas maneras, lo más importante de todo era demostrar ante el país, los pueblos, los dominicanos que están en el exterior también. Que nosotros somos honorables y que somos él. Y que somos trabajadores y que somos transparentes. Que es lo más importante.